Por favor. Jorge, Lalo, ¿cómo les va? Buenas noches. Un hecho, la verdad que increíble, lo que sucedió en horas de la siesta en Corro y Caseros. Un muchacho de unos 30 años de edad, hasta donde sabemos, en algún momento se dijo que estaba trabajando, que había sido contratado, trascendió que sería inquilino de ese departamento, estaba en el séptimo piso, intentando colocar una red de esas que se colocan para evitar el ingreso de palomas. También, al parecer, para que se escapara un gatito desde el balcón. Y, bueno, se cayó cuando estaba intentando colocar esta red ahí en el balcón. Pega en la parte trasera de un automóvil que estaba estacionado en la vía pública. Y, después, por supuesto, fue asistido, pero imagínense ustedes caer de esa altura. Tiene politraumatismos varios, hasta donde sabemos, la familia ha pedido respeto y prudencia, sobre todo a los médicos, para no dar ningún tipo de parte médico. Está internado aquí, en el hospital de urgencias. Por ahora, el estado es reservado, grave, por cierto, como consecuencia de las fracturas y las heridas que ha sufrido. También hemos podido conocer que esta red que quedó ahí sobre la vereda cuando él cae, terminó ayudándolo, ciertamente, como para hacer una suerte de contención leve, por cierto, semejante altura, hasta que cayó, pero lo habría un poquito ayudado a amortiguar un poco la caída. Bueno, vamos a conocer más detalles de este hecho con los testimonios de algunos vecinos ahí en el lugar. Se sintió un fuerte estruendo, salimos afuera, parecía un ruido como si fuera de un balazo o algo por el estilo, y nos asomamos y encontramos a un muchacho tirado, todo ensangrentado, ahí en la esquina. Nos fijamos y aparentemente cayó del séptimo piso, se ha enredado aparentemente con unos alambres, y cayó sobre un vehículo, pegó en el parante del vehículo, y eso motivó la caída y posiblemente se haya salvado por eso. Vino la ambulancia en 15 minutos. ¿Lo pudieron reanimar en ese momento? Sí, sí, en un principio parecía que estaba muerto, pero después nos dimos cuenta que no, y bueno, se lo llevan. Había, esa es la versión más firme, que se ha caído, porque se enredó con los alambres que están ahí, y ahí está el charco de sangre. Gracias a Dios y la Virgen, muchísima gente, había cientos de personas, gracias a Dios no pasó nada con los chicos del colegio, que generalmente en ese lugar se encuentran siempre, se hubiera caído sobre ellos, hubiera sido lamentable. Había una chica dentro del auto, o sea que debe haber sentido un impacto bastante fuerte, porque el sonido fue así. Aparentemente estaba poniendo una red para que no se cruzara el gato para los vecinos. ¿Qué les dijo el médico o el encargado del edificio? Nos comentó que él está fuera de peligro, que se ha quebrado, pero que está bien, no corre riesgo de vida.